¡Hey, Lili, chicos! Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número dieciséis con el Real Madrid, el equipo merengue de la Liga BBVA. El Real Madrid de Henry Valdés, que estamos de vuelta en las andadas. Vamos a seguir luchando por la Liga. Vemos que le tenemos muchos puntos de ventaja al Barcelona, nuestro más cercano perseguidor. Y presentamos al equipo número B, porque entre semana tenemos que enfrentar el partido de vuelta por la UEFA Champions League contra nada más y nada menos que contra el Liverpool. Ayer jugó el Real Madrid su primer partido pretemporada en la realidad, quiero hacer ese pequeño paréntesis. Obviamente muchas pruebas con Rafa Benítez, una de ellas que creo que fracasó totalmente fue la de Gareth Bale. Y entre otras, obviamente de enganche no funciona en este Real Madrid, en este 4-2-3-1, que lo tiene súper implantado Rafa Benítez, pero verámos cómo va explorando a sus jugadores, cómo va analizando a cada uno de ellos qué posición podrá hacer, qué fichajes hará. Llegó Kiko Casillas, se fue Iker Casillas, vamos a ver qué más sucede, pero mientras pasa este pase sensacional. A Kevin Miralas que luchó como nunca y consigue la atajada Guillermo Ochoa, que se pone como el candidato número uno para sustituir a Kiko Casillas en el español. Vemos que Toni Kroos hoy vino súper fino y aquí Vázquez, Vázquez por poco. Y ahora ataca el Málaga y es Cristian Benteque, sí, Cristian Benteque en el Málaga. ¿Se imaginan eso? Algún malagueño ahí en los leales youtuberos, o sea, que le vaya el Málaga, que diga, oye, Vázquez estaría sensacional, no, no, pero seguramente será al Liverpool. Y ahora es Alexander Lacazette que con una corrida, una espectacular, explotó el ariete galo, que también se hablaba con una posibilidad para el Liverpool, pero ahora la posibilidad más suerte de Alexander Lacazette es el Arsenal, o quedarse en el Olympique de Lyon. ¿Qué sucederá con este tremendo delantero que con nosotros tiene 19 goles? ¡Qué genial tiene su guarba! Y ahora tiro de esquina para Asensio, busca a Javi Martínez, el remate, el palo, le dice que no a Javi Martínez y el contraremate es de Johannes Geis. Pero ese balón pasa por fuera de la meta de Memo Ochoa, de Guillermo Ochoa. Vemos aquí el remate, iba un poco botado, machucado, pero no hay problema. Johannes Geis anunció su llegada, anunció su disparo, vemos aquí el remate, no se concreta el contraremate tampoco, el requete contraremate. ¡Denis Cheryshev! Que por cierto, Vázquez y Cheryshev jugaron muy bien ese partido contra Roma. Ya vi algunas, no vi el partido, no les mentiré, pero vi algunos análisis y también leí algunos, digo leí, también vi los highlights del partido. También estoy grabando esto el sábado. ¡Qué golazo de Callería! No sé si lo vieron, no sé, ¿qué golazo? Rabona, espectacular. Si no le dan el premio Panenka, no sé, que la FIFA deje de existir, que ese gol no ha habido mejor este año. En un año calendario no ha habido mejor gol que ese. Fue espectacular, no fue un adorno, fue un recurso también. Hay una frase que por ahí dice que no es ni recurso ni adorno, sino que demuestras que la otra pierna no sirve para nada. Pero pues bueno, nosotros ya nos vamos al partido que es importante. Y Henry Valdés, ustedes saben la personalidad que tiene y la verán cada vez más potente en el FIFA 16. Vemos que habla de las transferencias de Brendan Rodgers, que si no me equivoco, la cifra no la tengo muy acertada. Ha gastado 300, creo que 300 o 200 millones de libras esterlinas desde que ha sido técnico del Liverpool. Ojo con eso, nadie habla de eso, pero sus fichajes de verdad han sido pésimos y me pareció muy curioso que en el FIFA, cuando le das enervar o tirarle un poco de basura al otro entrenador, resultó que habló de los fichajes de Rodgers, ¿no? Que por cierto, vemos a Lazar Markovic de titular. ¡Qué demonios! Filip Coutinho por la banda a la izquierda y Daniel Sturridge como el delantero nominal. ¿Será que...? No, va a estar muy distinta la alineación en la realidad de Liverpool con Arbeloa en el Liverpool. Si lo recuerdan, nos intercambiamos. Y ahí está en su regreso a Liverpool, a su regreso a Anfield en UEFA Champions League. Y nosotros sacamos al once de gala al cuadro de lujo Robert Lewandowski en la punta. Imagínense, si eso sucediera en la realidad, estaría muy loco, ¿no? Porque también se habla que el Arsenal quiere a Karim Benzema. Si o si vemos aquí el pase que James Rodríguez le pone a Gareth Bale, es espectacular, de tres dedos la quería poner en el rincón prácticamente. Era casi imposible, pero Gareth Bale casi, casi anotaba un golazo. ¡Qué hermoso se ve cuando le pega tres dedos! Es un jugador, ¿no? Aunque sea en el FIFA. James Rodríguez con el tiro de esquina, el remate de quién es Robert Lewandowski. Gol de Lewandowski. Se empata la vuelta, se emparta el global. Y es Robertico Lewandowski, Levi, como ustedes le quieran decir. El que alguna vez le anotó cuatro goles al Real Madrid, ahora lo está poniendo en la siguiente instancia, en las semifinales, contra Liverpool en Anfield. Los que nunca caminan solos están caminando acompañados, pero con el peso de que ya empató el Real Madrid. Y ahora es Robert Lewandowski buscando por la banda a la izquierda a Gareth Bale. ¿Qué va a hacer Gareth Bale? Recorta, espectacular. Adiós al defensa del cojo. ¡Uy, remate! Y es que era Arbeloa el que tiene que cubrir a Gareth Bale por ahí. Y pasa muy lejos, de verdad, de la portería. Y vemos que decide mejor poner la reiteración del remate de Robert Lewandowski. Nosotros no la brincamos. Y Lewandowski con velocidad. El pase para Gareth Bale. ¿A quién va a buscar? Va a buscar a Maxime Gonalons. ¡Qué balazo! ¡Qué balazo del francés! Y gol de Gonalons, que poco a poco se ha ido ganando la titularidad. En la realidad sé que es un pichaje que seguramente no sucederá, porque ni siquiera hay vínculos, ni siquiera hay interés. Que es un jugadorazo, ¿eh? No me lo interpreten. Yo lo quería en esta serie porque desde hace años que lo siguen en la Olympique de Lyon. Es un jugadorazo. Es el capitán de la Olympique de Lyon, David Egea, que también sabemos de su novela. Que al parecer al menos se queda mínimo un año más en el Manchester United. Se acaba el partido. Eliminamos al Liverpool 2 a 0. Perdimos la ida en nuestra casa, pero nos metemos a Anfield. Y de la mano de Egea en esa última tajada, que fue importantísima, de Robert Lewandowski, de Maxime Gonalons, los que llegaron en el mercado de invierno. Bueno, Egea llegó en el verano. Avanzamos a la siguiente ronda. Otra vez queda fuera la Premier League de la Champions League. ¡No! ¿Por qué? Hasta en el FIFA. ¡Qué demonios, Premier! Y nos tenemos que enfrentar al Español de Barcelona. Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Español. Y vemos que seguimos a 13 puntos de distancia del Barcelona. Una distancia muy, muy cómoda. Así que presentamos un cuadro medio alternativón entre A y B. Ahí está la cassette, está James Rodríguez, Marco Reus, Berratti, Gais, Martínez, Cherichev, Carvajal, De Gea. Vamos a ver si podemos aplastar al Español, que en el papel deberíamos hacer esto con este supercuadro. Los Galácticos, vamos a decirle, 3.0. Así se para el Español. Ahí sigue Coloto. Creo que todavía no se lo han pagado al Atlas. Y bueno, en realidad el Deportivo de la Comunidad es el que se lo debería pagar, ¿no? Pero ahí está Coloto y también entre otros jugadores. Vamos a ver a Caicedo, vemos a Caicedo pasando como si no hubiera defensas. El remate, De Gea tiene que salvarnos una vez más, que seguramente en el Manchester United lo seguirá haciendo. Y Caicedo se lamenta, no se lamenta a De Gea, sino que se lamenta de que no haya entrado ese balón. David De Gea regalándonos una hermosa postal futbolística a la carga. El Real Madrid con Marco Reus, el pájaro loco. El remate es de Johannes Gais, que entraba muy bien, botándose esa posición de enganche, de enganche, de doble pivot, en la contención junto con Marco Berratti en este partido. Pero aquí nos falla, vemos a otra vez este Steve Bifuma. Bifuma con... Maldita. Bueno, bueno, está bien. 1-0, minuto 30, no hay ningún problema. Henry Valdés se frota la frente, ¿no? Lo estoy haciendo, no sé por qué estoy frotándome la frente en mi cuarto. Ni siquiera lo están viendo. A lo mejor se lo hago muy fuerte, lo escuchan. Bueno, 1-0, no hay problema. Somos el Real Madrid, tenemos que resolver esto sin ningún problema. Hanna Itz Arvilla nota su primer gol en la Liga BBVA, y es en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y ahora es James Rodríguez el que prueba de fuera del área, pero en el fondo Fabricio cubriendo a Kiko Casilla, que sabrá Dios en dónde esté en esta realidad. Henry Valdés, el remate era muy bueno de James Rodríguez, que ensayaba de fuera del área, pero Fabricio muy bien atajando. Ataca el Español, este es Caicedo, otra vez Caicedo, dejó a toda la defensa con un movimiento. ¡Qué demonios! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! Vemos el error, y con un movimiento dejó a Sergio Ramos. 12 goles para Felipe Caicedo. Vamos al ataque. Tenemos que ganar este partido sí o sí. Tenemos que recuperarnos Marco Reus. ¡Prueba de fuera del área! ¡Bombazo! ¡Marco Reus con un golazo espectacular! Así lo celebra. Vemos que le quedó... Es una asistencia. Contémosla como asistencia de la Cacette. ¡Qué balazo de Marco Reus! Ni siquiera se aventó Fabricio para la fotografía. Marco Reus nos regala una hermosa postal al ataque el Español. Cañas, Caicedo, Caicedo otra vez. ¡Qué demonios! Henry Valdés es expulsado del partido por sus reclamos, por sus berrinches. Increíble lo del Real Madrid. Cómo en estos episodios hemos perdido partidos que no deberíamos perder. Alexander Lacazette con su velocidad endemoniada. Este es un velocista. Es Usain Bolt francés. Recorta la definición. ¡Vamos por ese balón! Todavía Esperanza. Henry Valdés viendo desde las gradas como Mourinho en su momento cuando lo expulsaron. Y literalmente ahí en las gradas. Ni siquiera un palco. No, en las gradas. También Henry Valdés ahí está pidiéndole unas papas. Pasó un niño y Alexander Lacazette su gol número 20 en la Liga BBVA al ataque el Real Madrid. Marco Berratti quiere el empate. Ramos que se une al ataque. Es un delantero más el remate. Sergio Ramos es un delantero más porque todavía tiene piernas de central. No, Sergio Ramos. Ojalá fuera un remate cabeza. Ahora sí, donde sí es un capo. Es un capo Sergio Ramos en los remates de cabeza. Pero el Real Madrid quiere empatar sí o sí. Henry Valdés los manda al ataque, pero no lo escuchan. Y este es José Rodríguez. Perdón, José Rodríguez con Alexander Lacazette. ¡Ya entró! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿Para quién te traje la casette? No, la que se acaba de comer es increíble la casette. Lo que se comió la casette es increíble. Era el empate. Era el empate. Era no sufrir otra derrota. Henry Valdés otra vez le van a llover críticas. La prensa va a atacar al director técnico del Real Madrid. Y es que le está quedando grande por momentos el Real Madrid. Le está quedando grande. Está haciendo lo que otros técnicos en el pasado han hecho en el Real Madrid. Como los 29.000 técnicos que ha tenido. Ah, pero en época reciente, ¿no? Al menos en la etapa de Florentino Pérez. Es una broma. No se lo tomen muy a mal. No van a decir, ah, es que odias al Real Madrid. No, no odio al Real Madrid. Pero bueno, estas son las calificaciones del partido. Henry Valdés expulsado en el siguiente partido. Obviamente no podrá estar en la línea, en la liga BBVA. Pero vemos que tenemos un partido más que la Barcelona. Igual la ventaja sería de 10 puntos en la peor de las situaciones. Y además la liga luce normal. Luce, así debería lucir normalmente. No hay ninguna sorpresa así mayúscula. A lo mejor el Villarreal podría ser la más impresionante. Pero pues bueno, vemos que también para... Si fuera... Valdícez, o sea... James Rodríguez fuera tres semanas, un mes prácticamente. Malas noticias, ¿no? Muy malas noticias para Henry Valdés. Ver que James Rodríguez es una pieza clave en su funcionamiento. En su esquema táctico. Vaya a estar fuera tanto tiempo y en el cierre temporada. Cuando se viene en el siguiente episodio. La final de la Copa del Rey. Tenemos que conquistarla sí o sí. Porque yo me lo planteaba. Porque digo, estamos avanzando en la Champions. Yo digo que si no ganamos dos títulos mínimos a la liga. Y ya pónganle la Copa del Rey o la Champions. Y yo creo que Henry Valdés se debe ir. Lo estoy diciendo como un periodista más, ¿no? Yo creo que Henry Valdés se debe ir. Porque con el equipo que le han armado. A Henry Valdés le han dado el dinero para armar el equipo que quiere. No puedes obtener estos resultados tan mediocres. Tan... Ah, le gano pero con la soga en el cuello a Liverpool. Y después me gana el Español en mi casa, ¿no? Yo pienso así. Ustedes lo pueden decir en los comentarios. Y a lo mejor todavía si se baja Henry Valdés. Quedaría tiempo para una temporada más antes del FIFA 16. O simplemente concentrarnos de lleno en la última temporada con el Nothing Forest. Eso lo pueden poner en la sección de comentarios. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya se han querido. No olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras y que ahí nos haremos.